Hoy os traigo el drama americano, una historia de la primera temporada de los Ghost Show. Clark es un perdedor, abandonado por su ex esposa, no tiene un trabajo real, tiene una hipoteca que pagar. Su única afición, es recoger cosas fuera, no del tipo que recoge la basura, solo ve algo, y lo recoge cuando lo encuentra interesante. Sentía que su vida estaba tan desechada como esta chatarra. Un día, cuando estaba recogiendo algo, encontró un dedo, no parecía humano, se emocionó, se lo llevó a casa y empezó a buscar los dedos de varios animales. En el proceso, accidentalmente derramó su bebida, y entonces ocurrió algo milagroso. El dedo absorbió el agua. Clark pensó que era increíble, así que lo dio por hecho, lo puso cuidadosamente en una caja y lo puso en la nevera. Luego vino una llamada de pago. Lo primero que dijo la persona que llamó fue, que estaba en un frenesí de emoción. Parece que la presión de la hipoteca le ha llevado a escupir. Entonces recordó que su ex mujer le había engañado en el pasado. El hijo de su ex mujer intenta robar su coche y venderlo por dinero. La hija de su ex esposa lo sedujo. Terminó dejando a la familia atrás y se quedó con una enorme hipoteca que pagar. El buen humor de esta noche se ve arruinado por estos recuerdos. Solo recogiendo estos objetos abandonados fuera. Solo puede encontrar un momento de paz en su mente al día siguiente, los dedos habían desaparecido de la nevera. Clark terminó lidiando con él en el suelo de la cocina. Pero en ese momento había pasado de uno a dos. Clark lo tocó con la mano. Respondió al toque de Clark con sus dos únicas manos. Parece que este dedo es sensible. Y el drama continúa a toda marcha. Si le das suficiente agua, y temperaturas frías y tiempo para crecer. Puede ir desde dos dedos. Y crece directamente en un brazo completo. Cuando ves que esto sucede, la persona media se habría quedado más o menos sorprendida. Pero no Clark. Y hay una nota al margen. Es un poco pervertido, ¿no? Entonces consiguió una nevera más grande. Para evitar que se escape. Y le coloca un candado. Y otro día más tarde el brazo salió por la ventana y escapó. Para ser honesto, Clarence estaba furioso en ese momento. Había sido abandonado por muchas personas en su vida. No esperaba que lo que había encontrado, acabaría por abandonarlo también. Pero esta vez se equivocó. Esta cosa que salió por la ventana, volvió por la noche y durmió en la nevera. Además esta cosa, que se ha ido por un día, se convirtió en una nueva criatura. Clark el pervertido no estaba asustado. Además lo llamó Bob. Y este Bob, si obedeció, sale durante el día para hacer su trabajo. Para descargar la ira de su amo, mató a la ex esposa de Clark. Y le llevó su corazón a casa. Al principio Clark no sabía que era el corazón de su ex esposa. Entonces dos agentes de policía acudieron a la casa para investigar. Dijeron que su ex esposa había sido asesinada. Clark abrió la puerta y fingió estar triste para que no lo descubrieran. Y aplaude cuando cierra la puerta. Hacía tiempo que quería matar a esa mujer. Que lo había engañado con otra persona. Y lo había dejado con una tremenda deuda. A pesar de todo, pensó que si la policía vino una vez, podrían venir una segunda vez. Así que decide limpiar la escena. Tira el corazón y limpia la sangre del cuerpo de Bob. Para que nadie pudiera sospechar o investigar. Después de eso, Clark y Bob se llevaron cada vez mejor. A Bob le gustaba ver muchos episodios de telenovelas. También le gustaba comer palomitas. La relación se volvió cada vez más de amo y sirviente. Clark lo trataba como una mascota. Y Bob defendió a su amo con todo su corazón. Cualquiera que intimide a Clark morirá. Así que cuando Bob escuchó a Clark maldiciendo al servicio de atención al cliente por teléfono, Bob se dio la vuelta y le cortó la lengua a la gente de atención al cliente. Clark casi fue atropellado por un coche al cruzar la calle. Así que cortó la vida del conductor. Y los trofeos que Bob trajo. Clark no vio nada malo en ello. Incluso estaba un poco satisfecho. Solo la limpieza fue un poco problemática. La policía acudió a la puerta una vez más. Pero no preguntaron por el conductor ni por el servicio de atención al cliente. En cambio, dijeron que los dos hijos de su exesposa estaban desaparecidos. Clark ni siquiera tuvo que pensar en ello. Clark sabía quién lo había hecho. La policía también encontró manchas de sangre en su ropa en ese momento. Clark lo preparó como si fuera salsa de carne roja italiana. Y los policía fingieron creer su explicación. Y luego fingieron irse. Clark volvió a entrar en la casa y encontró a Bob. Efectivamente, había sangre en él. Entonces vio el nuevo trofeo de Bob en la cocina. Las dos cabezas del hijo y la hija de su exmujer. Clark estaba furioso. No estaba enfadado con Bob por matar gente. Estaba enfadado porque no quería deshacerse de los cuerpos. Unos minutos después, la policía rodeó la casa de Clark. Las dos cabezas se convirtieron en una fuerte evidencia de que él era el asesino. Al final de la película Clark es enviado a un hospital mental. Ha estado tratando de justificar el no matar a nadie desde el principio. Les dice que nunca mató a nadie. Fue Bob quien lo mató, no él. Sin saberlo, Bob tiene una doble personalidad. Pero en su mundo Bob era real. Muy bien, y este es el final. Si te gustó este vídeo, no olvides darnos tu apoyo. Hasta el próximo resumen.